El Instituto Estatal Electoral de Chihuahua presenta Espacio Electoral Espacio Electoral Adentrémonos con la información de gran interés Espacio Electoral al aire En Radio Universidad Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Espacio Electoral Este programa del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua que cada lunes y martes les traemos por el 106.9 FM de Radio Universidad así como por las diferentes plataformas del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua Mi nombre es Rolando Najera y es un gusto saludarles en este espacio donde hablamos sobre democracia, sobre participación ciudadana, sobre educación cívica, sobre inclusión y sobre todo lo que tiene que ver con ciudadanía Hoy tenemos una invitada que viene del estado de Jalisco Ella es derecho humanista, abogada y estuvo aquí en el Instituto Estatal Electoral para traer el taller de estereotipos de género Ella es Ana Fátima López Iturriós Hola, ¿qué tal? Bienvenida Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Saludos a todos este auditorio también Pues bien, como ya lo dijimos estuvimos aquí en el Instituto Estatal Electoral presenciando un taller el taller es estereotipos de género bueno, en este taller quienes asistimos tanto personal del Instituto Estatal Electoral como público en general que también vino a ser parte de este taller vimos, bueno, para empezar, ¿no? vimos unos conceptos muy puntuales que son estereotipo, prejuicios y discriminación ¿Cómo podemos definir estos tres conceptos? Gracias por el espacio Bueno, creo que es importante recalcar que el estereotipo es la creencia que tenemos ya establecida es inconsciente la tenemos subsumida como que es una acción normal, natural el creer que eso está así el ejemplo que yo ponía es que, por ejemplo, el estereotipo es que todas las mujeres manejan mal las mujeres no saben manejar, ¿no? entonces desde ahí estamos ya con la idea de que las mujeres no saben manejar ahora, ¿qué pasa cuando hablamos de lo que viene a ser el prejuicio? el prejuicio es cuando yo estoy sintiéndome agredida o cuando lo que yo siento ¿qué emoción me brinda el saber que ninguna mujer sabe manejar cuando estoy en la calle y cuando voy en el vehículo? cuando yo estoy en la calle manejando y veo que una persona delante de mí comete un error al manejar se frena, se pasa un alto o hace algo que me causa molestia el sentimiento que yo voy a tener es enojo y lo pego inmediatamente con el estereotipo seguro es una mujer porque no sabe manejar y llegamos a la discriminación al momento de que yo tengo ya entoyectado el estereotipo de que las mujeres no saben manejar a esto le agrego el hecho de que en mi prejuicio las mujeres, y yo ya estoy molesta porque no saben manejar llego, le grito, le pongo el claxon o le digo algo para hacer la discriminación de que tu mujer no sabes manejar o las mujeres no saben manejar es entender que una cosa es lo que tenemos inconscientemente que ya lo generamos que es ancestral que tenemos que empezar a deconstruir y hacer en favor de las personas para poder pasar a reconocer cuando estamos llevando a cabo un prejuicio es decir, estoy asimilando que eso es lo que tiene que ser porque así lo creo yo y es la emoción que me da al escuchar o al sentir la violencia y tercero es el acto que genero a través de la discriminación decir que todas las mujeres no saben manejar Así es, y bueno, estamos en marzo en el marco del 8 de marzo Día Internacional de las Mujeres hemos visto manifestaciones en todo el país y en el mundo y es importante hablar de la situación de las mujeres y cómo está afectando y cómo ha afectado estas definiciones estos conceptos estereotipos prejuicio y discriminación cómo ha afectado a las mujeres históricamente cómo se encuentran ahorita las mujeres y bueno, para hacer un poco de historia cómo han afectado estos tres conceptos y cómo siguen afectando Al día de hoy cuando hablamos de este tipo de situaciones de cómo afectan los derechos de las mujeres y más en materia electoral pues es muy fácil señalar que cuántas presidentes de la República ha habido mujeres desde saber que no ha habido ninguna pues te brinca si más no recuerdo si me fallan las fechas en 1850 fue cuando Davis se avienta sobre el derby de Inglaterra para poder lograr el sufragio en Inglaterra y nosotros hasta cuando lo obtuvimos si me acuerdo fue en 1956 tenemos 66 años 67 votando es decir nosotras en comparación con los hombres estamos muy atrás a las mujeres no se les ha enseñado que pueden ocupar los pasos de toma de decisiones entonces es muy simbólico lo que está pasando porque luego dicen es que ustedes no los quieren tomar y no, no es que no los queramos tomar es que no están para que podamos llegar a ellos hace 3 años si más no recuerdo veía la foto de la imagen de la se festejaba el centenario de la constitución de nuestro país y veía la foto inicial y la foto de hace 3 años que era el centenario puros hombres no había mujeres entonces algo tan simbólico como la constitución de tu país que no tenga ninguna mujer al frente te causa pues el hecho de sentir que dónde estamos o por qué los hombres deciden las leyes entonces cuando la ves constantemente todo el tiempo eres bombardeada porque los hombres nada más dictan las leyes son los del poder son los que representan pues evidentemente no te atreves a usurpar porque nos sentimos usurpadoras del espacio público que es lo que siempre hemos venido diciendo desde que lo señaló Kate Mill lo personal es político y se refería a esto al espacio público también es personal y lo que estamos viviendo nosotros de manera personal en nuestras casas también tiene que pasar la política pública que estamos reproduciendo a través de los comerciales a través de los estudios a través de las escuelas a través de la participación política de las mujeres ¿qué mensaje damos cuando volteamos a ver y vemos que no hay mujeres? cuando volteamos a ver los espacios por ejemplo ahorita que en el taller les preguntaba ¿cuántos nombres en la ciudad de Chihuahua hay con nombre de mujer? entonces fue una pregunta muy difícil porque me decían dos, tres, dos clásicas no Sor Juana y Sor Juana y Sor Juana pero reconocer que las mujeres ni siquiera habitamos las calles como tal no somos mujeres y luchas para poder llevar nuestro nombre no podemos recordarnos y sin embargo les puedo asegurar que aquí en Chihuahua tiene que haber una calle Benito Juárez tiene que haber una calle no sé Vallarta pero no va a haber ninguna calle que tenga el nombre de una mujer es muy difícil así es y bueno hablábamos también de violencia ¿no? y bueno en ese sentido vemos la violencia últimamente vemos una violencia pues que no podemos negar en contra de las mujeres que es el feminicidio ¿no? pero también hay hay violencias más sutiles ¿no? hay violencias que incluso empiezan desde el lenguaje ¿cómo se ha invisibilizado a la mujer en el mismo lenguaje? algo que que para muchas personas puede ser algo mínimo ¿no? pero ¿por qué es importante el lenguaje inclusivo? porque es importante hacer presentes a las mujeres en algo que puede ser tan simple o tan complicado según lo veamos como el lenguaje el lenguaje incluyente lo que busca es reconocer que están las mujeres ahí y que están las personas dispuestas a trabajar por y para todas cuando hablamos del lenguaje incluyente siempre son temas que causan cierto es cierto es difícil que lo puedan asumir completamente porque estamos acostumbrados al todos y es todos y entendemos que la dependencia de la mujer va en ese todos no entendemos que tenemos que decir todas para poder hacer una generación correcta cuando hablamos de cómo el lenguaje es parte de la violencia simbólica es como cuando hablamos de por qué el hecho de que la violencia económica no se hable casi es lo mismo que pasa con el lenguaje nada más que es igual de potente pero en distintas percepciones la violencia económica es el hecho de hacer sentir a la mujer que no puede ganar lo mismo que el hombre que no le vamos a dar dinero suficiente para que trabaje ni para que estudie con el lenguaje en vez de quitarle el dinero lo que hacemos es invisibilizarla del espacio público cada que hablamos y vemos en una noticia que está ahora sí que es común Joaquín López Dóriga hablando de feminismo con puros hombres pues el mensaje es claro cuando vemos que el año pasado o antepasado fue el año de la lactancia materna hizo un panel de 10 hombres hablando pues no nos están representando entonces la violencia simbólica es esto el no reconocer a las mujeres en el lenguaje para perpetuar el hecho de que no estamos preparadas para llegar a ellos y por eso decimos todos y por ello decimos gobernador no es gobernadora decimos presidente no es presidenta regidora no es regidor es decirle por su nombre a las personas mujer, hombre y poder resignarlos como van como parte del trabajo que ha realizado en su carrera está la creación de observatorios de participación política de las mujeres un ejercicio que se ha hecho en diferentes estados incluyendo aquí en Chihuahua y se han hecho se han visto se han observado muchas situaciones yo sé que son muchas las cosas que se han identificado muchas violencias y muchas omisiones en estos observatorios pero desde su experiencia y desde lo que se ha estudiado en el observatorio de participación política de las mujeres en Jalisco ¿qué se ha visto y cómo se ha avanzado a partir de estos observatorios? la transgencia de los observatorios de la violencia política de las mujeres es poder empezar a ver esas violencias que solemos no decir porque intrapartidariamente que te quejes de alguien que está arriba de ti significa inmediatamente que ya vas a perder una oportunidad decir no a algo en el partido un partido evidentemente llevado a cabo por hombres significa que te rebeles y una mujer rebelde no es bien vista porque nos vemos más bonitas entonces desde ahí tenemos que entender que los observatorios de la participación política de las mujeres han fungido como este esta lupa gigante para ver lo que está pasando en materia intrapartidista en materia de percepción de la violencia política y hasta donde llega recuerdo perfectamente que en una ocasión en no voy a decir el estado de la república para evitar problemas a unas compañeras candidatas les hacían firmar en una hoja en blanco supuestamente como parte de los requisitos para poder ser candidata y no lo que firmaron fue su renuncia firmaron en blanco su renuncia al cargo una vez que lo habían obtenido si bien pareciera que esto no puede ser que eso es materia electoral que eso no pasa lo que buscaban era generar la cantidad de paridad y luego decir que ya se habían renunciado pero no al cargo simplemente la pretensión de la candidatura ni siquiera hablamos de que era para llegar a las urnas era la mera pretensión para cumplir como requisito en Cajalisco tenemos el caso de una candidata que previo a la inscripción para ser presidenta municipal fue ahora sí que secuestrada por miembros de su partido estuvo encerrada en un baño tuvo que quebrar un cristal salir por ahí ella es asmática sufrió un ataque de asma y no se pudo registrar por condiciones adversas y esto ¿qué pasa? que no llegan a JDC que no llegan a juicios de los datos del ciudadano porque si lo hacen pierden la oportunidad de seguir participando en su partido entonces vemos que luego dicen ay la candidata chapulín porque brinca de un lado a otro como también lo hacen de los hombres pero en el caso de los hombres ellos lo hacen a través de una conveniencia y en el caso de las mujeres es a través de un sometimiento de que tenía que dejar que llegaran primero los hombres antes de que ella pudiera llegar entonces ahí es cuando podemos encontrar la violencia política porque el mismo efecto para una es desproporcionado si no llegaba a la relación de ciertos actos o de omitir ciertas acciones por parte del partido no iba a poder llegar en cambio el hombre brinca porque quería a lo mejor mayor dinero o mayor visivisión cosa que no iba a ser igual acá acá tenía que esperar a que le tocara el turno por así decir turno del cuota y cuates primero que ella bueno y últimamente vemos pues muchos comerciales o spots en radio y televisión que nos hablan sobre la paridad de género por ejemplo uno de ellos es el congreso de la unión el congreso de la paridad de género ¿no? ¿qué tan real es esto de la paridad de género en los puestos de elección popular? ¿qué tan real es lo que vemos en estos spots y lo que es realmente? ahí tenemos que hablar de un punto muy importante y medular de todo lo que estamos hablando con la modificación del artículo 41 del año pasado fue el 16 de junio que se aprueba la paridad en todo se establece que va a haber la paridad en el poder judicial en el poder ejecutivo y en el poder legislativo ¿ok? hasta ahí estamos bien ¿por qué? porque está en ley pero ¿qué pasa? para que la ley cobre vida tiene que empezar a ejercerse es decir tenemos que empezar a pedir los espacios y si no tenemos que ir a través de los juicios a demandar el espacio público que nos corresponde y que ¿con qué nos topamos? bueno nos topamos con una realidad una cosa es lo que la ley diga y otra cosa es que esta ley vaya a cobrar vida y deje de ser letra muerta ¿por qué? porque de repente vemos que sí tenemos paridad y tenemos a dos titulares en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados y vemos a dos mujeres pero ¿cuál es el poder fáctico que tiene al interior? ¿cuántas mujeres además de ellas dos pueden realmente hablar en el mismo nivel en un tipo de discusión intrapartidaria o en la propia Cámara? ¿cómo le hacen las mujeres políticas que están adentro y que viven la violencia? y luego nos pasamos al Poder Judicial ¿no? estamos hablando que recientemente se escogieron tres posiciones entre la Sulla Corte y lo que veíamos era que no querían hacer candidaturas exclusivas para ministras cuando eran urgentes ¿por qué? porque son 11 posiciones de ministros entre las cuales solamente hay tres mujeres y el resto son hombres era para que hubieran dicho ¿saben qué? todas las que vengan de aquí a esta cantidad de años van a ser mujeres para poder llegar a la paridad y no dejaron ese vacío de decir que poco a poco van llegando para que no lleguen y nos vamos al Ejecutivo entonces decimos claro tenemos un gabinete paritario sí y de repente revisas el gabinete paritario y todos los organismos descentralizados todos los hombres y todo lo que queda de fuera que no es efectivamente paritario y aparte las posiciones estratégicas ¿quién las está llevando? nos dijeron que llevamos a llevar las finanzas nos dijeron que llevamos a estar a cargo de la hacienda pública nos dijeron que llevamos a estar en la parte patrimonial que llevamos a encargarnos de la educación de la salud y sin embargo seguimos en ciertos espacios nada más pareciera que no nos ven ¿no? y cuando quieren hablar por ejemplo de la fusión público la de energía de los temas que atañen a México como el dólar en cuanto al petróleo o en cuanto a la salud no las vemos platicando a ellas no vemos tomando la discusión no las vemos señalando cómo tendría que hacerse la política pública entonces la paridad sí la dicen todo el tiempo pero para hacernos creer que ya está y no está fungiendo como tal si volteamos a ver verdaderamente quiénes presiden cuáles comisiones nos damos cuenta de un gran abanico que estamos siendo las mujeres encargadas mismo tema de cuidados si revisaron en el Poder Judicial cuántas direcciones se encuentran vemos lo mismo en la sala del Tribunal Electoral solamente hay dos mujeres o sea dos mujeres y seguimos viendo como una y otra vez se repiten los patrones de que sí paridad pero no paridad para todos los primeros niveles que son los de más focalización los de más visibilidad pública tienen camino para el Ejecutivo y lo más triste es que escuchamos que ya tenemos paridad en todo escuchamos que ya estamos al frente escuchamos que ya llegamos y cuando llegan llegan las mujeres cómodas llegan las mujeres que están dispuestas a todo lo que tengan que hacer para seguir manteniendo el poder por el poder y no para permitir que lleguen más mujeres entonces las personas decimos ay sí claro ya vamos avanzando pero vamos avanzando hacia qué beneficios porque luego ves que salen con cada cosa que de plano te da pena ajena leer que una comisionada nacional se convierte en la vocera en la vocera del presidente que vemos que ciertas mujeres sacan desplegados y comunicados que darían hasta risa bueno dónde están las feministas dónde están las mujeres las doctoras en ciencias que sacan un panfleto no literal y en México tenemos poco que hablamos sobre equidad de género y paridad de género y desgraciadamente ha sido a raíz de la violencia y digo desgraciadamente porque es algo que de lo que se debería de hablar y de lo que se debería de tomar acciones para el bien de las mujeres y de los hombres y de toda la ciudadanía pero se habla de esto y se toman acciones o las acciones pocas que se puedan tomar a partir de una sentencia y esta sentencia pues tiene que ver mucho con el estado de Chihuahua ahorita en el que estamos por el campo algodonero esta sentencia internacional que obliga ya a México a tomar estas acciones ¿no? ¿qué tan tan bien o tan mal está esto que México tenga que tomar estas acciones a partir de su violencia a partir de ser señalado como un país feminicida? las consecuencias de que México tenga que acatar una resolución para poder darse cuenta de la cantidad de feminicidas que hay en México no lo podemos evitar nadie puede decir que México no es un feminicida cuando sí lo es es muy relevante señalar que las sentencias a mí cada que tengo oportunidad les digo no tienen ni idea del impacto que hace una sentencia una sentencia bien elaborada va a trascender en la vida de millones de personas ¿por qué? porque va a obligar a través de ese juez a través de ese magistrado se va a obligar a toda una población a que siga el criterio que están estableciendo por eso se acabaron las Juanitas los Juanitos por eso porque pudimos poner el acento en la I y por esas formas de violencia tan crueles contra las mujeres es que pudimos empezar a decir hace falta esto y aparte a 15 años de esta gran sentencia todavía estamos en deuda con el Estado mexicano y estamos a 25 años de celebrar Beijing más 25 y seguimos hablando de violencia y seguimos hablando de violencia en México y en el mundo ¿por qué? porque no se ha cubierto la cuota y no me refiero a cuota de que tengamos que ir mejorando sino al hecho de que al día de hoy tenemos registrados 10 feminicidios por día pero por cada feminicidio registrado como tal hay otros 10 que no son contabilizados como feminicidios podríamos hablar que serán 100 feminicidios por día pero la cuota el informe sombra las cifras negras de las que nadie habla son esas si tú revisas la encuesta nacional de percepción de la violencia la ENVIPE te habla de la cifra negra de las personas que no quisieron denunciar los delitos entonces me daba mucha ternura y lo digo ternura porque no me quería burlar de la persona que estaba dándome la explicación que íbamos mejorando porque la encuesta iba para abajo y le digo ¿cómo vas a señalar tú que esto es favorable que baje la percepción de la violencia? cuando por otro lado vemos el índice nacional de impunidad y vemos que el 1% de los delitos llegan a ser denunciados entonces quiere decir que no ha bajado la percepción de la violencia lo que pasa es que ha aumentado la impunidad las personas menos se sienten capaces y seguras de ir a denunciar porque saben que no va a tener efectos las mujeres saben que van a ser revictimizadas entonces a pesar de tener sentencias tan loables tan significativas en nuestro país al día de hoy tenemos ministerios públicos que no tienen idea de cómo tienen que elaborar una carpeta de investigación o sea siguen replanteándose si la niña se fue o no con el novio o si fue un secuestro siguen replanteándose y preguntándose si no fue culpa de la mamá que la dejó salir en vez de que se planteen qué pasa que una niña no pueda salir libremente a la tienda porque tenemos casos de Catepec donde la niña va a comprar tortillas a las 2 de la tarde el forense declara que la niña fue asesinada a las 2.45 fue en el trayecto de una cuadra de su casa en el lote baldío fue violada fue asesinada con total crueldad y todo el tiempo que ella fue mancillada estaba sintiendo lo que vivía a pesar de todo lo que estaba sufriendo una niña de 13 años y todavía tienes una respuesta que de plano te dan tristeza por decir lo menos de decir que la MP señala es que fue culpa de la ama que la dejó ir a su corta edad sola es una cuadra o sea ni siquiera es cruzar la calle es por la misma línea de la casa y la sociedad seguimos culpabilizando a las mujeres y seguimos echándoles la culpa de lo que pasa y seguimos también criticando la forma en que se manifiestan es más importante el decir son vándalas hacen pintas salen desnudas y no vemos el trasfondo de lo que es que son violencia son violaciones sexuales son feminicidios y pues seguimos culpando a la mujer ¿no? y las las nuevas generaciones de mujeres ya no se callan ¿cuál es el camino para hacer esa conciencia de que las mujeres pues tienen que ser respetadas ¿no? cuando pasa todo este tema así del glitter en México lo que pasa en el metro luego vemos como los medios como parte de su función ¿qué es lo que va a vender más? realmente al medio publicitario le importa señalar que en Chihuahua fueron 5 mil o 10 mil o que en Ciudad de México fueron 110 mil 120 mil o que en Jalisco fueron 35 mil eso no va a vender porque la gente sabe y conoce el hartazgo que hay de las mujeres a que no puedan salir de noche a que se les juzgue y a que se les culpe eso no vende no te va a vender una nota un periódico ni vas a poner en la aplicación de internet para ver qué pasó con la marcha sin embargo si una mujer se desnuda públicamente si una mujer pinta algo públicamente entonces sí y luego es curioso cómo sale como mayor nota o como mayor fuerza el hecho de que otras mujeres limpien por así decir los monumentos por encima de lo que significó simbólicamente que 5 mil mujeres tomaran las calles de forma continua durante un largo periodo de tiempo 3, 4, 5 horas minimizamos que mujeres desconocidas se pongan de acuerdo para decir un no públicamente lo minimizamos y lo redujimos lo atomizamos al hecho de que para qué pintaban para qué vandalizaban sin entender lo que hay detrás de un acto de protesta y un acto vandálico y cómo se ha ejercido a través del sometimiento el que la mujer permita estas acciones las mujeres con sus actos de protesta no están adoctrinando a nadie están señalando lo que quieren cuando los hombres o cuando si realmente los hombres quieren adoctrinar sus actos realmente son sumamente violentos hay estudios y me recuerdo que señalan que cuando llegaban los hombres a conquistar los territorios lo que hacían era violar a las mujeres para tener hijos y poder amansarlas amansar a la comunidad de que no se fueran en contra de ellos esos son los verdaderos actos vandálicos que hacen con los cuerpos de las mujeres y que a la fecha siguen reprimiendo los actos de protesta a lo que llega nada más es a pintas a canciones tal vez puedan quebrar un cristal pero de ahí a que tú sepas que una de esas mujeres se está matando por el feminismo no la vas a encontrar y es muy lamentable que los medios publicitarios por vender la nota se enfoquen en lo negativo en vez de ver como una comunidad de mujeres desconocidas sienten lo mismo el mismo coraje la misma rabia porque le matan a su hermana porque le secuestran a alguien porque le desaparecen a alguien porque saben que no pueden viajar personas sin mandar su ubicación porque hasta las propias compañías simplemente las de vehículos para que tomes un vehículo en la noche un Uber un Didi tienen ya aplicaciones de seguridad para que veas en qué carro te subes compartes el viaje y te sientas más segura porque saben que no estamos siendo seguras ni siquiera en esos espacios y todo esto viene históricamente y bueno es una de las partes digamos torales de la violencia en contra de las mujeres el cuerpo de la mujer como objeto el cuerpo de la mujer como comercio esto de que bueno todavía se sigue dando el hecho de que un hombre embarace a una mujer para restarle su fuerza o para someterla el criticar el que salgan desnudas a a a este en las manifestaciones el criticar si una mujer decide o no abortar entonces todavía el cuerpo de la mujer es visto como eso como carne como comercio como algo que vende eso es algo que tenemos y tenemos que empezar a verlo porque si no lo vemos no lo podemos deconstruir no podemos analizar qué es lo que estamos viendo en la televisión cuando vemos un programa con mujeres semidesnudas bailando no vemos un programa donde está como lo comentaba hace rato una mujer en bikini arriba de un coche de lujo como una hamburguesa es resulta hasta ilógico pensar en una conexión vemos vemos la publicidad que lentamente pero está entendiendo que debe de cambiar pero vemos también que los roles se siguen reproduciendo de una manera patética ya llegaron a niveles insospechados donde es común creer que las mujeres estamos para eso para hacer objetos de tiro de golpes de trata de cualquier tipo de violencia cuando escuchamos a las mujeres migrantes y sabemos que de 9 de cada 10 mujeres que suben a la bestia para cruzar al otro lado todas se ponen la pastilla del día siguiente o la inyección porque saben que las van a violar si recordamos que cada 4 minutos un menor y una menor edad están siendo violados en México te enchina la piel y todavía ves que en los comerciales y todavía ves que hay programas dedicados a fomentar la belleza infantil que es de donde se consume tanta pederastía te causa muchísima rabia pero hay que encantar los canales adecuados para poder decir hasta dónde y cómo y lastimosamente solamente en las instituciones públicas se hablan de estos temas porque tú vas a la institución privada y seguimos con la resistencia al por qué van a faltar si son mis empleadas muchas mujeres de la ingeniería privada no pudieron faltar al día de ayer no pudieron hacer paro tuvieron que estar al frente y lo entendemos y además todas las mujeres en el comercio informal tuvieron que salir a trabajar o sea ver los rostros de que los privilegios de unas cuantas que pudimos hacer paro pero cuántas tuvieron que estar afuera vendiendo trabajando negociando o hasta su cuerpo para poder tener algo que comer bueno pues son muchos temas para reflexionar y lo vimos en el taller no como tenemos tan incrustado incrustado el machismo que pues no nos damos cuenta y yo agradezco mucho que existan personas como usted que pues bueno nos abren un poquito los ojos a las personas que todavía tenemos esos prejuicios y que podemos también discriminar y pues bueno nos quedamos con esa reflexión son temas que dan para mucho y pues desafortunadamente se nos acaba el tiempo en este programa no sé si una reflexión para cerrar esta entrevista lo más importante para poder avanzar hacia la igualdad hacia la enemiga de todas las formas de violencia es reconocer cuando estamos siendo prejuiciosos cuando estamos discriminando pareciera que es algo sumamente difícil pero no es simplemente empezar a decir todas es simplemente decir presidenta es simplemente utilizar el lenguaje de manera asertiva para poder entender que si estamos y que de manera tal que poco a poco se nos vaya a ser difícil decir todas para hablar de todas ¿sabes? cuando llegamos a ese punto de que tú de manera personal dices todas y todos es porque ya te cayó el 20 con que podemos llegar a eso ya sé que estamos avanzando porque esto no se hizo de un día para otro y no queremos cambiar de un día para otro quisiéramos pero sabemos que es imposible queremos que poco a poco vayamos asumiendo nuestra parte y desde ahí podamos modificar pues muchas gracias gracias por el taller y gracias por esta entrevista y ojalá que pudiera estar con nosotros en una fecha posterior ¿no? muchísimas gracias gracias a tu auditorio gracias muchas gracias y gracias y gracias también a ustedes que nos escuchan en el 106.9 FM de Radio Universidad así como en las diferentes plataformas del Instituto Estatal Electoral esto fue Espacio Electoral Espacio Electoral el programa del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua los esperamos en la próxima emisión por esta frecuencia universal ¡Gracias!